Acércate, cada situación puede mejorar No te preocupes, acércate Porque cada situación puede mejorar En la mañana, cuando salió el sol Tres pajaritos, mantiene mi vuelta Mandaban juntos, una melodía que decía Mi mensaje es para vos No me preocupes, acércate Acércate, cada situación puede mejorar No te preocupes, acércate Venga, acércate Cada situación puede mejorar Y en la mañana, cuando sale el sol Tres pajaritos, mantiene mi vuelta Cantaban juntos, una melodía que decía Mi mensaje es para vos No me preocupes, acércate Cada situación puede mejorar No te preocupes, acércate Venga, acércate Cada situación puede mejorar Ahí va Ahí va Bien Métipidio, me nace Compartiendo elenario Con lo que considero uno de los mejores Métipistas que dio otro Silo Matustri ¡Ale! ¡Vamos aquí, loco! Yo creo que la puede cantar, loco Se siente el reggae Bien Bien Entonces No te preocupes, acércate Cada situación puede mejorar No te preocupes, acércate, acércate, la situación puede mejorar, no te preocupes, acércate, acércate, la situación puede mejorar, no te preocupes, acércate. Gracias por ver el video.